Por primera vez en casi tres años, negociadores israelíes y palestinos regresaron este martes a la mesa de negociaciones. Los diálogos de paz iniciaron después de la excarcelación de 26 reos palestinos, liberados como un gesto de buena voluntad por parte de los israelíes. Estoy muy contento y emocionado. Los más de 20 años de dificultades en la cárcel finalmente terminaron y estoy de vuelta a mi ciudad natal. En total, 104 prisioneros serán liberados en los próximos meses. En víspera del reinicio de las negociaciones, el secretario de Estado John Kerry manifestó confianza en que el proceso avance a pesar de la decisión de Israel de construir nuevos asentamientos judíos en Cisjordania y el este de Jerusalén. Kerry aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le comunicó a él y al presidente de la autoridad palestina sobre sus planes. Él se ha comprometido expresamente a no molestar lo que podría ser el potencial para la paz en el futuro. Todavía creemos que sería mejor que no lo hicieran, pero hay realidades dentro de la vida en Israel que también tienen que ser tomadas en cuenta. Pero los fracasos del pasado han generado escepticismo entre la población afectada que ve muy lejano y casi imposible que esta nueva ronda de negociaciones logre un acuerdo de paz próspero. Creo que hoy es un día muy triste para comenzar a negociar la paz con las personas que aceptaron asesinos como héroes. No puedo ver que de cualquier forma estas negociaciones de paz van a ninguna parte. Honestamente, no hay esperanza. No tiene sentido. Vamos a seguir negociando toda la vida. ¿Cuántos años hemos estado negociando? Cada año nos movemos hacia atrás. No hemos conseguido nada. A finales del mes pasado, por mediación de Estados Unidos, palestinos e israelíes acordaron volver a la mesa de negociaciones y se trazaron un plazo de nueve meses para llegar a un acuerdo de paz. La primera ronda de conversaciones tuvo lugar aquí en Washington, liderada por el secretario de Estado John Kerry. Angélica Herrera para La Voz de América.